Morena Real a juicio oral. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. O mejor dicho, quien se expone con frecuencia a las ocasiones de peligro, tarde o temprano quedará atrapado en ellas. O mejor aún, More Real hizo todo lo posible para terminar con un juicio oral en su contra. Hay hechos delictivos graves, robo, amenazas y hurto reiterado. Morena Real ayer fue indagada por la fiscal de la causa en la que está denunciada ella por robo y fue imputada por esa calificación, por daños, por hurtos calificados y por amenazas en la denuncia que le había hecho Facundo Ambrosioni. No solamente por su expareja Ambrosioni, sino que también por Dilan Rodríguez, dos exparejas que aseguran que recibieron daños, recibieron amenazas y robos por parte de Morena Real. Fue acusada injustamente de varias ocasiones, inclusive hace poquito me consultaron también por un local, creo que algo de ropa, que había sido mechera. Ella está en un barrio que se llama Causana. Hicieron juntar firmas para que la echen del barrio. Juntar firmas para que la echen del barrio. Se ve que ella se junta con gente de un barrio que se llama Colonia Lola y los hace ingresar al barrio, esta gente entra a otras casas de vecinos a robar y después se retira con ella en el auto. Tremendo, tremenda la situación que está viviendo Morena Real. Le pregunto a Diego Esteves, ¿cuáles son las denuncias entonces que acumula hoy Morena Real? Yo te empiezo con el número y la pena en expectativa por todas estas denuncias. Hasta seis años de prisión pueden darle a Morena Real. Pero de cumplimiento efectivo. Eso se verá llegado al momento. Ah, la pelotita. Bueno, vamos. Va a pedir la prisión efectiva a Carlos Nalles, el abogado de Facundo Ambrosioni y de su ex, que la acusa de robo, daño y amenazas, hurto calificado, coacción y amenazas. Cada uno de esos delitos computa una pena, todas se suman y eso da seis años de prisión. Recordemos el episodio. Lo recordemos. Supuestamente ella ingresa al local. Entiendo que en más de una oportunidad todo queda registrado por las cámaras, que la verdad que Facundo Ambrosioni hasta ahora ha tenido, más allá de la denuncia en la justicia, cierto respeto porque tiene mucho material, material fílmico, donde se la vería robar teléfonos celulares. Unos 14 teléfonos celulares. Supuestamente ella dice que él le debía... Sí, dinero. ...de mil dólares para empezar el negocio. Pero bueno, él dice que no, que esa plata la saldó y que no tenía ningún derecho a llevarse eso y la causa se elevó a juicio oral. Esa es la otra noticia. Así que va a juicio oral Morena Rial, que hasta ahora eran denuncias cruzadas, sobre todo en los medios, pero ahora va a tener que dar explicaciones frente a un juez. ¡Gracias!